...de lejitos, batalla con valor, ahoga tu dolor en el océano de la alegría abre la ventana del alma y vive tu mundo de fantasías A veces callo para escuchar mi propio silencio, a veces hablo, posteriormente me arrepiento a veces lloro para desahogar mi tormento, a veces me tortura el tiempo cuando es lento y hay momentos en los que te has preguntado, nadie te ha respondido, mucho has investigado pero nada has conseguido, la cadena que te encadena y el alma te quema son los problemas que han dejado tu mente en cuarentena como cuando y donde moriré, te pregunto, para llevarte mi alma tendrás que matar mi cuerpo pero al morir mi cuerpo habrán contenidos adjuntos del difunto que dejará su espíritu en el viento palabras de resentimiento es lo que nace en la primera fase de mi clase dictada sobre esta base haré que absolutamente todos tengan que callarse y apagarse con la frase de esta primera prefase incapaces, mejor que piensen en encaletarse o congase yo los miraré, desintegrase o estrellase, como lo hacen las estrellas fugaces que en su propio cementerio tengan que enterarse si no quieren que les cante temas de malandreo sin saber que se escribe lo que en el mundo veo no se trata de aprender a combinar un palabreo es lo que muchos hacen, por eso en ellos no creo veo más cara de gente que son es doble cara y reales que con reales no se comparan perdónalo señor, que no saben lo que quieren no saben dialogar, ellos difamar prefieren somos un combo enorme entre mujeres y hombres que no voy a nombrar porque ya conocen los nombres los reales, nosotros los que tenemos los reales y el talento pa' mandarlo a recoger sus macundales mejor dale, rapero que vives de pura pinta tu lanza yo solo amago y usted come la finta en el tema de champion dije que esto no se trata de cantar pa' cuadrar gatas de las manos los minutos pasan lentos, quizás ya se detuvo el tiempo y la tristeza me acaricia cuando si fuera el viento necesito solo un momento para recordar momentos que en momentos pasados fueron perfectos quizás de odio o tal vez resentimientos o a lo mejor de amor, dolor o traición al final ya no importa cual ha sido ese sentimiento que me hizo llorar en esta canción una copa y una botella me acompaña una canción en el reproductor que me trae recuerdos una lágrima que me empaña la visión del corazón y mente haciéndome creer que no estoy cuerdo solitario y llorando con lápiz y un papel en aquel silencio que quiere hablarme pero al ver que no quiero hablar con él decide ver el papel en el cual he decidido atención que es la primera del año así que escúchala bien como te afecta esta como si fuera un balazo preciso a la cien si quieres también críticala porque tu chisme no va a afectar mi repertorio tengo agilidad, rime, estilo, talento, violento y un conocimiento notorio estallas cuando notas que rotas por gotas te arropa y te agota mi sombra te asombra saber que tengo nivel y tu vives fuera de onda escóndase porque yo se que sabes prender la mecha cuando la guerra se prende nos sorprendió y le clavo la flecha hoy desperté y me di cuenta que sin ti me estoy muriendo que no puedo olvidar esos momentos que sonriendo me decías que el amor entre tú y yo era eterno y ahora eternamente desapareció y sigo viendo que mientras yo sigo huyendo de los recuerdos que matan mucho más se clava la estaca en el corazón porque ahora no hay amor y la versión más barata es la que trata de imitar en mi piel tu dulce calor cualquier pasión que no tiene comparación alguna pero que aprovecho la situación más inoportuna para irse y alejarme de lo que yo más quería y convertir en un infierno mi mundo de fantasía a pesar de las críticas de las personas que me subestiman ninguno ha logrado desanimar mi autoestima con el pasar del tiempo tengo un templo de doctrinas que en momentos de conocimiento se hacen llamar rimas y más tienes más presumes clásico en lucifer si no tienes no asumes y le mientes al papel preste, multiplique, sume y así podrá entender que la ciencia de ganar es no dejarse vencer no es el amor lo que sale de mi corazón solo el dolor de no poder admitir una desilusión entre mis sábanas tu olor te fuiste sin ni siquiera una explicación y lucharé, prometo que te olvidaré aunque no sé si esa promesa cumpliré dime por qué lo nuestro no tiene salvación donde quedó la llama que encendió este amor por qué este corazón le diste esa puñalada por qué no fuiste sincera si no sentías nada y yo de estúpido no me di cuenta que solo jugabas solo jugabas y yo más me enamoraba y la mi décima esto no se trata de cantar pa' ganar gatas pero si caerle a patas a payoleros que paguen natas por faranduleros se ponen un aka se creen raperos porque a su ropero le inyectaron plata el que levanta el puño sin entender contenido debe estar consciente que la gente así solamente apoya el ruido hay rap pero no hay escuelas que les están dando pela inspiración de momento que produce este acontecimiento sin que nadie pueda detenerlo nadie puede oírlo nadie puede verlo es que ni siquiera yo mismo puedo entenderlo yo actos delictivos acciones rompen corazones mundo conflictivo no vivas de imaginaciones ni presiones porque la presión altera pocos dan la lealtad la traición la da cualquiera esperas el momento ese que todo el mundo espera pagaba en el desierto y tú muy distante parecías estar la soledad me ahogaba y mi alma tu presencia ignoraba pensar en ti día tras día escribir una poesía llegarme a estas profecías y darle play al programa encender el micrófono llamarte por teléfono y decirte escucha la canción del hombre que te ama a veces pasan las horas y en la computadora observo las fotografías que tienes conmigo o esas fotos con letricas de aquel hombre que te adora y quedaría cualquier cosa por volver a estar contigo he cambiado un poco y sé que también has cambiado ya